Y en la soledad, mi Dios, que estás conmigo Muy bien, ahí está ese hermoso mensaje, música de Katy Mazariegos y Anita Morán Un video muy especial donde muestra nuevamente el poder del Dios al que nosotros adoramos y servimos Agradecidos con el Señor en esta hermosa tarde noche, la que estamos viviendo Algo tan especial es que el Señor, este momento en el que estamos, lo está creando Y lo está creando con vida para que nosotros podamos estar aquí todavía respirando sus misericordias Queremos saludar de manera muy especial a todos los hermanos que nos están escribiendo a través del 7905-7930 Y también a los que están comentando ahí en la transmisión en Facebook Saludos muy especiales para una de nuestras fieles oyentes Y es nuestra hermana Ovita Segovia, allá en el volcán Que el Señor le bendiga de una manera muy especial a nuestra hermana Nos sentimos nosotros muy contentos por ella Ya que siempre, reporta hermano, estamos en sintonía y nos estamos gozando Saludos muy especiales también para nuestro hermano, el Pastor Joel El director de Radio Agua Viva Saludos muy especiales para él Gracias por vernos en todo momento Estamos acá trabajando para la gloria del Señor Y para bendición y edificación de todos los oyentes Que en diferentes lugares nos sintonizan Hoy, quiero revelarles esto Porque lo estamos grabando Seis años tiene Radio Faro de Luz De estar transmitiendo una señal de esperanza Desde el año 2017 hasta el año 2022 Vamos ya en nuestro sexto año de transmisión Y ha sido una bendición tan especial Que a través de esta emisora Nunca hemos solicitado ofrendas a nadie Pero ni siquiera de un centavo Y el Señor ha sostenido este ministerio Y ha llevado bendición a muchas personas Y como locutor de la radio me siento muy contento Porque Dios ha sido fiel Tanto con nosotros como ministerio Como también con los oyentes Que de diferentes países han reportado su sintonía Y nos han contado las maravillas Y las bendiciones que el Señor está haciendo en sus vidas A través de esta hermosa programación Viera que especial se siente cuando nos llaman Y nos dicen Estamos en Honduras Estamos en Argentina En Nicaragua En tantos países de Centroamérica Y algunos nos llaman y nos dicen He escuchado la palabra del Señor De nuestro hermano Luis Y ahora quiero recibir al Señor ¿Podrían orar por mí? Y nosotros claro que sí Con mucho gusto vamos a hacer la oración de fe Para que usted pueda recibir al Señor Y posteriormente usted pueda asistir a una iglesia Y perseverar hasta que Cristo venga Eso es algo muy especial Que Dios lo hace a través del ministerio De Radio Faro de Luz Y queremos decirle también que Radio Faro de Luz No es una radio que alguien inventó y la puso ahí a sonar Es algo que nació en el corazón de nuestro pastor El hermano Luis Peralta Y que Él como pastor general Es el que ha impulsado Para que Radio Faro de Luz Continúe hacia adelante Llevando la bendición De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Así es que es una bendición para nosotros Estar acá Y estar llevando Este hermoso privilegio Este tiempo De programación De alabanza Así es que Nos quedamos con el siguiente tema Y ahora sí Aparece nuestro hermano José Cedillo Con este tema Cuentas individuales Vamos A escuchar este tema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!